¡Nos años sin decir nada, entonces la emoción continúa en ese opinión! ¡Oh, oh, 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 en un dinero que hay que parar desde allí! ¡De la vida que la por la dos años sin decir nada, entonces la emoción continúa en ese opinión! Me manda suerte, me amó Me manda suerte, me mandó Y me mandó que hay que vivir Y me mandó que hay que vivir Me vuelvo a dar las gracias Me vuelvo a dar las gracias Me vuelvo a dar las gracias Me mandó, mandó, mandó Y me mandó que hay que vivir Me mandó que hay que vivir Y 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 me mandó que vivir Te vuelvo a ganar la presión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!